Ok, este es Maxo Metrabullet para el Hi-Fi, Mail, YouTube, MassPay, todas las páginas oficiales Representando a The Gunner Brothers, The Gunner's Company, Mantilla, el Intachable, T-A-T-O, el Tato Y por allá en mi ciudad, Villa Vicencio, Linca, Jaco, Killer, Papá, los cuatro estados En fusión con nosotros los Gunners, esto es Bogotá y Villao, men, en el llano Representando el movimiento local en Colombia, Papá, siendo la revolución más grande del género Hip Hop, el Rap, en español o en inglés, lo mejor, tú sabes, men Ahora vamos a escuchar el Free Ok, este es el Free, el Freestyle, bien letal, que viene a pegar el Metrabullet Que siempre va a disparar, yo a todos mis panas los voy a representar Vamos a guerrear, yo siempre voy a botar la lírica con mucha devoción En la improvisación que me sale del corazón Conocí micrófono, hoy haciendo mejor, porque yo sí tengo el sazón Tengo el flow para hacer este rap, bien motherfucking, vamos a hacer el show Tú sabes, no puedo improvisar, porque ando con mantilla Y el trato de hace rato, que vienen pegando, disparando, acabando Puecos gusanos, que son malos, que son malvados, que pican de vegado Ni pueden hacerlo sin sus capos, son unos marranos, son unos cochinos No me da piedad decir esto, porque yo rimo y lo calcino, lo cocino Le quedaron los calzoncillos amarillos, porque apestan a zorrillo Ando con mantilla, maniga, matando raperos de pacotilla Él lo manda pa' la camilla, pa'l hospital si pilla Porque le partió la canilla, por ser así de niña No puedan hacerlo en la orilla, no podrán meterse con esta vuelta No me gusta que hablen mal del hip-hop y la metra Que quieren escuchar lo bacano que estaban haciendo rápido Porque yo para esta vaina soy un patetito, para esto soy lunático Vengo pegando con el tato de hace rato Que mi hermano es más bacano, que viene batando, disparando en la tarima Con un show bien bacano que estaban viendo Todo el mundo sabe que yo para el talento estoy sediento y estoy hambriento De subir, de surgir en la tarima, no voy a mentir Nunca voy a morir, yo siempre voy a vivir y a revivir A todo el público que se murió, que le cansó el hip-hop En Colombia, vamos pa' la gloria porque esta vaina si se exporta Lo digo y no se corta, motherfucker Vamos a hacerlo y cerrando la boca A todos esos perros que hablen mal del hip-hop De mi ropa, de porque he visto ancho No me importa papá, para esta vaina no, yo soy macho Y sigo haciendo la causa bien bacano con mis muchachos Que es el mantilla, el tato, el inca, el killer y el yaco Son más pegados en Villavo, en el llano Que colombianos, son los bogotanos Los más pegados ando en San Carlos Y este es mi cuarto, estamos pegando una hora y cuarto Vamos a hacerlo bien mi hermano Porque voy a estar apadrinado, acompañado con mis panas Somos pegados, somos raperos Verdaderos guerreros, por esta vaina pistoleros Porque somos Gunner Records Así con la compañía, papá Que vamos a pegar pa' la orilla Y sigo cantando, sigo pegando Todo el mundo sabe que soy versátil Para esta vaina fantástica Quieren hacerlo con este flow, talento lunatic Vamos a hacerlo bien parcero Con este flow versátil Aquí con el mastic, con el PJ Con el pocho, el tato y el mantiway Tú sabes cómo es que es este flow Mi hermano, Maxo, me trabule Lo disparó, lo devoró Porque ando sin carro ganando Mira, esos don conquistando El bando mío desgarrando El maricón que está mal hablando Acabando, bruto que no están retando Mira, yo estoy cantando, rapeando Y representando por siempre En lo bogotano, en lo colombiano Sigo aquí exportando El raper hispano Tú sabes, papá, no me callo No me cago en esta vaina Sigo dejando el recado A todo el mundo sabe, todo el público Que yo soy el más rudo y el más rústico Pero no mi muto Tú sabes, papá, lo canto Bien verdadero, empírico Aquí con esta vaina Haciendo algo histórico No retórico, tampoco metabólico Pero para esta vaina voy votando Así sea ilógico Sigo disparando La vuelta que están escuchando Todo el mundo la meta La vuelta completa que escucha La letra que viene Todo el mundo respeta No pueden hacerlo con este flow bacano Que están escuchando Ya me mamen de decir la misma mierda Pero los voy votando Sigo cantando a capela Porque se fue la pista Si fue egoísta o analista Pero sigo cantando No soy un fucking terrorista Así tú puedes llegar a estar en la lista Pero la gente se pega en la pista Y no podrán seguir Porque yo soy un revolucionista Un revolucionario Como digo en mi diario Hace rato, papá Lo pego como un sicario Como un bandolero Como algo viñero Pero no diga que soy ñero Porque no salí del fucking basurero Papá Voy a dejar un reguero En la calle, papá Como quieran decirlo Yo no me muevo Pero si quieren hacer que me mueva Mejor usted va a hacer Que el otro mundo se muera Y para el otro mundo caiga Porque no puedan hacer la cosa Como una naga Te despega la tanga En la cabeza Y no me importa Si lo canto con destreza Lo digo sin maleza La derecha o la izquierda Que quieran decirlo Mierda No puedan hablar Mierda Pero me gusta Darme promoción Con esta improvisación La canción Que tengo el don Tú sabes Torgado por Dios Bendito seas Ok Para el Hi-Fi YouTube Más Pace Nuevamente Este Maxo Metrabullet De corazón Para todo el público Que escucha Que quiere Apoyar Los colombianos El shit pop Somos The Gunners Company The Gunners Bros Nuevamente Mantilla Intachable Tato BJ Linca Jacko Killer Y yo Maxo Metrabullet Papá Ok Gracias nuevamente A todos ustedes La buena